Hola, amigos de CNT. Soy Ashley. Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez estamos en Los Ángeles porque se acercan los Golden Clubs, una ceremonia que promete muchas sorpresas, algunas más anticipadas que otras, como el posible reencuentro entre Jennifer Aniston, nominada por The Morning Show, y Brad Pitt, nominado por Once Upon a Time in Hollywood. Para los que no saben, esta será la primera vez, repito, la primera vez que la expareja se reunirá públicamente desde su divorcio en octubre de 2005, cuando Brad Pitt conoció y se enamoró perdidamente de a Yelena Yari en el set de grabación de Mr. & Mrs. Smith. Ahora vamos a recordar un poco más de esta historia de proporciones épicas. Un encuentro organizado nada más y nada menos que por sus managers y ahí, automáticamente, it's a match. En 1999, esta pareja, esta Gold Couple de Hollywood, hizo su primera aparición pública nada más y nada menos que en la alfombra roja de los Emmy Awards. En noviembre de 1999, la pareja asistió a un show de Sting en Nueva York y se subió al escenario para anunciar su engagement y ahí todo el mundo enloqueció. Y recién en julio del 2000, ellos se casaron en lo que sería una de las bodas más emblemáticas de Hollywood, en una ceremonia super chic en Malibu, con paparazzis everywhere, helicópteros, celebrities... Desde el comienzo, Brad y Jen fueron una de las parejas más queridas por todo Hollywood y ahí, cuando creíamos que no podían ser más adorables, en el 2000, Brad hace una participación especial en Friends, el gran show de Jennifer Aniston, como el enemigo íntimo de la juventud de ella y fundador de I Hate Rachel Green Club. En enero de 2004, Jennifer comentó que estaba lista para empezar una familia con Brad en una entrevista con Diane Sawyer, pero en mayo de ese mismo año, ¿qué pasó? Mr. and Mrs. Smith. En enero de 2005, Brad y Jen anunciaron su separación después de que todo el mundo supiera que sí, que Brangelina era un hecho. Y en octubre de ese mismo año, Brad y Jen nunca más fueron vistos en el mismo lugar. Sí, hasta el día de hoy, Brad y Jen no respiraron al mismo aire, pero las que sí lo hicieron fueron Angelina Jolie y Jennifer Aniston, que coincidieron como nominadas en los Critics' Choice Awards del 2015 y se sentaron a tres mesas de distancia. Todo fluyó con total normalidad, porque siempre reinas. Pero Internet colapsó. Entonces, nos preguntamos si estos Golden Globes son la primera vez que Brad y Jen se van a reencontrar desde el 2005 públicamente. Es que ya lo han hecho en privado y la respuesta es sí. En septiembre de 2016, Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron que estaba terminado, que se habían separado. Y desde entonces, los rumores de que Jennifer Aniston y Brad Pitt reanudaron su amistad, empezaron a surgir más y más fuerte y posiblemente algo más. Porque él fue visto entrando al cumpleaños número 50 de Jennifer y también estuvo en la lista super exclusiva de invitados de su fiesta de Navidad el pasado diciembre. Fun fact, Jennifer Aniston tiene su estrella en el Paseo de la Fama, pero el que todavía no la tiene es Brad Pitt. Anyway, habrá un after entre ellos. Esto solo lo vamos a descubrir después de los Golden Globes. No te olvides, la transmisión es exclusiva por TNT este 5 de enero. ¡Chau! ¡Gracias!